Esto es una cosa de lo que decía la semana pasada, que tenemos que tener muy en cuenta que la mayoría del tiempo no estamos trabajando bien enfocados, hacemos muchas cosas que no son necesarias. Lo que pasa es que como ingenieros en informática tenemos mucha tendencia a hacer las cosas, las tareas de programación. Hay que hacer esta parte, esto es necesario, esto es imprescindible, esto no sé qué. Muchísimas cosas que hacemos son de todo punto prescindibles, sobre todo para tener un producto. Como dije la semana pasada, podíamos haber empezado teniendo un producto ultra simple para luego ir añadiendole poquito a poco cosas. Pero en realidad casi todos lo que habéis querido es tener un producto ultra simple que no era tan simple, sino que os hacían falta muchísimas cosas tecnológicas para tener el producto. No es que es muy necesario que pinte sprites, que se mueva, que salte, que compruebe colisiones, que... Todo eso para tener un primer producto no era necesario. Lo que era realmente necesario para tener un primer producto era el producto, que es algo que habéis dejado sin pensar durante la mayor parte del tiempo. Y si pensáis en un inicio en el producto, podíais haber cogido y haber descompuesto el producto en versiones más sencillas del producto que haber ido haciendo a lo largo del tiempo. Porque si quiero hacer algo, pues lo mismo que me habéis visto aquí hacer... Pues mira, voy a hacer animaciones, pero la primera versión de mi sistema de animaciones solamente es una función que cambia un puntero y lo pone de forma estática. Pone directamente un puntero para ver que el sistema es llamado, que funciona, que... Súper simple. No hace nada esa primera versión. Solamente pone un sprite. Ya está. De la misma manera, con los juegos que hemos hecho, teníamos que haber hecho eso desde el principio. ¿Qué quiero? ¿Tener un juego? Bueno, pues voy a hacer una pantalla de menú void. Una pantalla de menú que no haga nada. Solo una pantalla de menú que ponga menú. Pulso una tecla y salga el juego y el juego más básico que puedo hacer es que cuando pulso una tecla se acabe. Es el más básico que puedo hacer. No puedo hacer nada más básico que eso. Bueno, a lo mejor a alguien se le ocurre algo más básico como que se acabe solo, ¿no? Pero... Quiero decir, me entendéis, ¿no? Un juego. Pulso una tecla, game over. Pulso otra tecla, vuelvo al menú. Ya tengo mis pantallas. ¿Vale? Voy a hacer que mi juego haga algo más. Voy a hacer que pulses una tecla cuando pase un evento. Que si eso, ganas. Que si no, pierdas. Ahora voy a añadir vidas. Ahora... Producto, iteración, producto, iteración, producto, iteración. ¿Vale? Bien, esto creo que después del sufrimiento que habéis tenido todas estas semanas, que son unas cuantas, no son pocas, habéis aprendido lo importante que es, ¿verdad? Bien. Visto esto, ahora vamos al grano. El grano es... Nos queda poco tiempo. Estamos a día 21, se entrega el día 30. Quedan 9 días. Y ahora, una de las cosas que os va a pasar es que tendréis cosas hechas y de repente saldrán bugs mágicos. Y cuando digo bugs mágicos, me refiero a bugs mágicos. De esos que nadie sabe por qué pasan. De hecho, bugs que pasan a veces. Y a veces no. Esos son los buenos. Hasta ahora hemos estado lidiando con... Bueno, voy a programar y mientras programo, pues pongo breakpoints, veo si las rutinas hacen lo que yo quiero, si me guardan los datos donde quiero, en el orden que quiero, y más o menos... Va, sí, ya. Funciona. Funciona. Hemos hecho cuatro pruebecillas con la mayoría de cosas que hemos hecho. Entonces, cuando todas esas cosas que funcionan por separado, las ponemos juntas y tenemos un juego con una mínima complejidad, nos vamos a empezar a encontrar cosas como... Uy, es que cuando avanzo por esta pantalla, paso un pasillo, dispara un personaje y tal, entonces las colisiones aquí arriba fallan. Y es como... Here are the dragons. That's magic. ¿Por qué? Porque... Oye, tú me has dicho que eso falla. Yo lo he probado siete veces y todas va. Y la misma persona lo vuelve a probar y no vuelve a salir el bujo. ¿Vale? Pues para eso tenemos una herramienta de depuración, que es la que os estaba comentando antes, que es muy útil para este tipo de casos en las que suceden cosas a veces. Y ese a veces necesitamos poder reproducirlo. Si no podemos reproducirlo, no sabemos por qué pasa. Y reproducir es la palabra clave en este caso. ¿Vale? Yo voy a compilar lo que tengo de la semana pasada, que ya es el sistema que teníamos con animaciones. Y tiene una cosita nueva más que le he añadido. ¿Vale? Lo voy a explicar muy rápidamente, que no es nada del otro mundo. Es muy básico. ¿Vale? Si veis aquí nuestro diagrama, simplemente he puesto main ahí arriba y veréis que ahora main tiene dos clases a las que hace uso. Una es el manager menú y el otro el manager game. Simplemente. He añadido un manager menú, que lo único que hace es mostrar una imagen y esperar que pulsemos intro. Y ya está. Nada más. Muy simple. Muy básico. Y de hecho es tan simple y tan básico, que si me voy aquí y veis el código de menú, veréis que ni me he molestado mucho en hacer que ya me inicialice sistemas y cosas de este estilo. Simplemente llama a la inicialización del sistema de render. Por una razón, porque el sistema de render en su inicialización pone directamente el modo de vídeo, pone la paleta y esas cosas. Pues llama a la inicialización del render. A continuación, como ya sabéis, esto es pintar una imagen. He convertido una imagen. La pinto con el edir directamente, copiando los bytes a pantalla. Y el update, lo único que hace es compruebo el teclado y miro a ver si se ha pulsado return. Y eso sirve para que cuando haga red, el estado del flag Z estará alterado por esta función de aquí. Con lo cual yo al salir podré comprobar si el menú ha terminado ya o no. Porque cuando termine estará activado el flag en Z. Es decir, no estará activado el flag Z. Y así en el main principal, lo que tengo ahora es esto. Desabito el firmware como siempre y tengo un trocito para el menú y un trocito para el game. El trocito para el menú, llamo al init del menú, llamo al update y mientras Z loop. Cuando no Z, continúo al game. Y entonces hago lo que tenía ya antes, game init y a empezar el juego. Sencillo. Nada complicado, nada especial, no me he molestado en que el manager del menú tenga sistemas y cosas. Nada, nada. Sencillito. ¿Vale? Bien, ejecuto. Entonces tengo una imagen que, como ya sabéis, la he cogido de un juego que ya conocéis, el Gauntlet. ¿Vale? He cogido la imagen que tienen ellos del menú en el que eliges personajes, pues la he puesto ahí y ya está. Simplemente es convertir un png y ponerlo. Nada especial. Le he añadido un presenter aquí debajo que está un poco rayado porque, como ya sabéis, si convierto la imagen a C, la estoy convirtiendo en 16.000 bytes y al pintarlo en el modo screen, que es este de aquí, me faltan 384 bytes. ¿Vale? Por eso la imagen no termina de salir completa. Pero eso lo vamos a corregir hoy. No pasa nada. Le doy al intro, empieza el menú, el menú digo yo, el juego, igual que teníamos la última vez y ya puedo jugar. ¿Vale? Hasta aquí bien. Pero ahora supongamos que yo estoy jugando y que de repente, en uno de estos movimientos, que veis que las colisiones se ven, porque lo que hago es cambiar a un rectángulo de color en el momento en que hay una colisión, imaginemos que pasa alguien por un lado y yo veo que no ha colisionado. Uno. Después de un rato probando, hay uno que ha fallado. El que sea. ¿Cómo puede ser? ¿Y ahora cómo lo reproduzco? ¿Y ahora cómo ha sido esa circunstancia exacta? Y volvemos a probar 20 veces y no sale. Y de repente, en otra de las veces que probamos, sale. Alguien no colisiona a veces, aleatoriamente. Cosas que pueden pasar. De hecho, en la primera vez que implementé esto, me pasó. Porque simplemente me había equivocado de registro en un sitio al poner XOR y había puesto un registro que no era y casualmente eso funcionaba muchas veces y algunas no. Casualmente. Bueno, pues, para descubrirlo, ¿cómo se hace esto? Muy sencillo. Tenemos la herramienta, voy a volver a iniciar, la herramienta que nos da WinApe, que sirve para guardar una sesión. Y ahora veréis cómo funciona. Muy sencillo. Aquí en el menú File, tenéis aquí un Record Session y Playback Session. ¿Y esto qué es lo que hace exactamente? Lo que hace el Record Session es muy sencillo. Guarda un snapshot, que es lo mismo que nos genera CPC Telera, el snapshot del juego. Y lo guarda como punto inicial. Pero luego lo que hace es a ese snapshot, en el mismo fichero, añadirle los instantes de tiempo en los que pulsamos teclas. De modo que lo que hace él luego después es simplemente poner el snapshot, iniciar la ejecución e introducir manualmente las teclas que pulsamos en los tiempos que se han grabado. Tan sencillo como eso. Con eso ya tiene guardada una partida en ejecución. Pero eso tiene una ventaja enorme y es que está ejecutando de verdad. No es un vídeo. Al estar ejecutando de verdad, nos permite usar el depurador en cualquier momento, reproduciendo la misma situación exacta que alguien ha reproducido en otro momento. Porque el emulador es determinista y siempre va a reproducir lo mismo. Así es que yo le doy aquí a Record Session. Guardo un playback que veréis que pone playback.snr que es el snapshot recording. Entonces le doy a guardar y él ahora mismo en cuanto empiece estará guardando. Pulso F9 para empezar y ya estoy funcionando. Estoy guardando la sesión. Así que yo ahora me muevo, ejecuto lo que sea, pruebo, a lo mejor me puedo tirar dos horas jugando, no importa, lo que sea. Y cuando termino puedo parar en cualquier momento que veis que está guardando. Le doy aquí y paro de guardar o podría haber cerrado el emulador, lo que fuera. y en un momento dado yo luego puedo abrir el emulador y a darle a Playback Session. Y el Playback Session, si no me equivoco estoy en el mismo sitio, le doy y ahora veréis que sale un relojito aquí abajo que es que está reproduciendo lo que yo he hecho antes. Pero yo en cualquier momento puedo darle a F7 y tengo ahora mismo en mitad del playback, en una situación tengo el depurador parado en lo que estaba pasando en ese momento. Y puedo utilizar más cosas del propio emulador porque puedo coger y bajarle la velocidad para decir a partir de aquí lo voy a reproducir despacio así que le doy otra vez a F9 y se sigue reproduciendo la sesión pero despacio y puedo parar en un punto con F7 y decir aquí, me fallaba. Y ahora lo paro y puedo ir al código a ver cómo están los datos y el código en la situación en que falló. Exactamente. Estoy reproduciendo el momento exacto del fallo. Esto es una herramienta que aunque en WinApe está implementada de forma muy sencilla ¿vale? No es que tengamos unos controles maravillosos de ir hacia detrás hacia adelante cosas de este estilo pero con lo que hay es más que suficiente para enfrentarse a esos problemas de bugs complicados. Esos en los que os vais a encontrar de tengo un sistema con 27.000 colisiones y después de media hora jugando de repente ha fallado una. y como es un caso raro es una cosa que ocurre con poca frecuencia es una cosa que tal pues hace falta que alguien grabe la sesión cuando está jugando para que si pasa algo pueda decir mira aquí ha pasado esto ¿vale? Dime gran pregunta la pregunta tuya es ¿puedo ir hacia atrás en el tiempo en el depurador? Vale en WinAPI en los depuradores actuales todavía no sí que os adelanto que precisamente de eso por lo utilísimo que es estuvimos hablando a principios de año Juan Carlos González Amestoy que es el creador de Retrovirtual Machine y hemos estado discutiendo sobre las posibilidades él ya tiene previsto implementar una versión básica del ir hacia atrás en el emulador y eso se puede se puede hacer de formas digamos no tan guays como lo que es propiamente volver hacia atrás porque hay instrucciones que uno ejecuta que son irreversibles si no te guardas el estado anterior por ejemplo una instrucción que escribe memoria y sobreescribe lo que hay no la puedes ejecutar hacia atrás porque implicaría desescribir lo que has escrito ¿vale? entonces tendrías que guardar los estados anteriores en determinadas instrucciones en fin instrucción por instrucción no es del todo fácil aunque se podría llegar a hacer pero es complicado lo que sí que hay es una propuesta de cada cierto tiempo guardar un snapshot que no ocupan mucho entonces tener una lista de snapshots y cuando tú quieres ir hacia atrás una instrucción en realidad lo que coge es el último snapshot y reproduces rápidamente desde ese snapshot hasta la instrucción anterior si se hacen con suficiente frecuencia los snapshots tipo uno por segundo o cosas de este estilo eso en un ordenador moderno en ejecución es relativamente rápido como propuesta rápida para poder hacer el ir hacia atrás es una propuesta válida que puede funcionar entonces hemos estado hablando de cosas de ese estilo y seguramente en un futuro habrá ahora todavía que yo sepa no lo hay de hecho es más estoy casi seguro de que precisamente este sistema de guardar snapshots lo usan ya depuradores modernos en PCs para poder ir hacia atrás en el tiempo que algunos lo hacen vale os ha quedado claro no es muy complicado esto es sencillito de manejar con esto creo que en los nueve días que quedan si os sale un bug de estos de la muerte de que aparece raro ya sabéis que podéis grabar la partida hasta que aparezca y cuando aparezca trazarlo como Dios manda vale es una gran pregunta con toda la sinceridad del mundo te diré que no lo sé y que la única forma que se me ocurre de avanzar rápido es esta darle al high speed para que ejecute a por 10 que es la velocidad que tiene el emulador cuando le pone high speed entonces no estoy muy seguro de si el reproductor tiene controles creo que no vale ahí espérate lo voy a poner otra vez en velocidad normal cargo y aquí el reproductor que sale aquí abajo hasta donde yo sé controles no tiene no parece que puedas controlar la reproducción no sé si mirando las opciones igual hay alguna yo no lo he visto todavía lo más que puedes hacer es poner eso el emulador a por 10 entonces vas más rápido pero poco más también es verdad que lo del avance rápido en teoría tal como está diseñado tampoco puedes hacerlo porque tiene que emular todo el avance entonces como tiene que emular todo el avance para que las cosas lleguen al mismo punto en el que estaban necesariamente tienes que reproducir todo no puedes saltar cachos como si fuera un vídeo porque no es un vídeo entonces me imagino que es por eso que no lo tienen implementado la única opción para ir más rápido sería reproducir el avance sin pintar por ejemplo sin hacer que salga nada o sea solo reproduciendo el estado interno de la máquina que sería lo más rápido que puedes ir pero aún así tienes que reproducirlo gracias Gracias por ver el video